que esta pandemia del último año, año y medio, nos arrancó la posibilidad de juntarnos, la posibilidad de festejar, la posibilidad de que nuestras banderas, tanto nacional como provincial, las banderas de los Andes, estén acompañando en estos momentos tan importantes para toda sociedad. Así que para mí es un orgullo, es una alegría poder verlo. Y en primer lugar, empezar por ahí. Y le preguntaba a Yamil, era casi una pregunta con una respuesta obvia, pero quería confirmarlo cuando venimos hacia aquí, si el año pasado habíamos tenido oportunidad, la gente de esta localidad, de festejar su aniversario, y me decía que no, que no había sido posible. De hecho, desde marzo del año pasado hasta esta fecha, es muy poco lo que hemos podido reunirnos, que hemos podido reunirnos en estos momentos tan importantes como es un cumpleaños, y en el medio pasó mucha gente, pasó mucho. Lo dijo Yamil, pasaron momentos difíciles, momentos de penurias, momentos de dolor, momentos en los que vecinos, vecinas, amigos, amigas, padres, madres, hijos, hijas, hermanos, hermanas, nos han dejado por este virus, que nadie lo esperaba, que nadie sabía muy bien cómo enfrentarlo, pero que aquí, aquí en La Rioja, aquí en la Argentina, aquí en Villunión, como dijo Ariel, le hemos hecho frente. Y ahora le estamos pudiendo ganar, le estamos pudiendo ganar, gracias a las vacunas. La Argentina es de los países de Latinoamérica con mayor índice de vacunación, y que está la clara, que al haber avanzado la vacuna, los índices de contagio disminuyen significativamente y nos permiten volver a encontrarnos. Y digo esto porque volver a encontrarnos, festejar un cumpleaños, especialmente se los digo lo más chico, tiene que ser un momento de júbilo, un momento de encuentro, un momento de balance, un momento, como decía Yamil, para dejar nuestras diferencias de lado y para concentrarnos en los que nos unen. ¿Y qué nos une acá? Recién cuando los padres daban la bendición decían amar a Dios sobre todo, tal como corresponde amar al Padre de todo, sobre todo amar a los padres, a nuestros padres con el respeto de siempre que nos dieron la vida, que nos nos cobijan de niños, pero amar muy, pero muy especialmente a la tierra donde hemos nacido. No seríamos nada, no seríamos nada como sociedad si nosotros no tuviéramos un amor por la tierra en la que hemos nacido. Por la tierra en la que nuestros padres hicieron su esfuerzo creador, en la que nosotros hemos transcurrido los días felices de la infancia y en la tierra en la que tenemos la responsabilidad de hacer algo mejor para nuestros hijos. Porque ese básicamente es el sentido de la vida, tomar el legado de los padres y dejar un legado más importante para nuestros hijos. Y lo digo porque estos festejos, que como le decía uno a veces, porque se hacen todos los años, pierde el sentido, la dimensión de la importancia, no solamente sentimental sino histórica que tienen, el hecho de que no los podamos haber hecho, no los podamos haber realizado el año pasado, no solamente en Villunión, ni en Villunión, ni en Guandacol, pero tampoco en Chamical, tampoco en Ulape, en lo largo y en lo ancho de la provincia, nos tiene que servir de lección para que festejemos. Festejemos con alegría, festejemos con polvorio, festejemos con encuentros, festejemos comprometiéndonos a ser una tierra más linda, una tierra más grande. Y yo le pido eso muy, pero muy especialmente a todos, a todos esa tarea, especialmente con nuestros niños. Con nuestros niños que son posiblemente quienes peores han pasado la cuarentena de la pandemia. Porque es muy duro quedarse encerrado, es muy duro para todos perder el contacto con los amigos, pero todos los que somos adultos hemos sido niños y sabemos que en esa etapa de la vida no poder ir a la escuela, no poderse juntar a la pelota en la esquina de la cuadra, no poderse juntarse con las amigas, no poder tener ese contacto es terrible. Así que yo le pido que pongamos en valor lo que hemos atravesado, lo que estamos atravesando, que tomemos la responsabilidad y realmente hagamos un mundo mejor a partir de esa experiencia. Por otro lado, ya Yamil resumió toda la obra que el gobierno provincial, en conjunto con el gobierno nacional y el gobierno municipal, tienen prevista para realizar en esta tierra. Habló de asfalto, habló de viviendas, habló de agua potable, habló de un colegio nuevo. Gente, decir simplemente esto, sintámonos orgullosos también de que esas obras, que son por supuesto obras de un gobierno, son principalmente obras de la Unión, que sirve el agua para que tengamos mejor provisión para nuestra gente, que sirva el asfalto para tener una mejor... Hay un chiquito ahí que la atiende. Es que hace calor, así que la voy a hacer más corta, porque ya aprieta. Decirles a todos que tengan muy en cuenta que estas obras también tienen que servir, conjuntamente con el cumpleaños, para mantener viva la llama de la esperanza. Yo le pido a la gente de La Rioja y muy especialmente a la gente del interior de nuestra Rioja, que nunca baje los brazos, que mantenga la esperanza bien alta, que le hable a los chicos de las posibilidades de desarrollo que tienen en nuestra tierra, que tienen en sus pueblos, que tienen en sus localidades, del amor que le transmiten los padres para transmitirles a su vez nuestros hijos. Además, ¿qué vamos a decir? Que esta debe ser de los paisajes más bonitos que tiene la provincia, el Famatín hacia la izquierda, y allá estas sierras tan bellas de Banda Florida, y por detrás ya de la precordillera que vemos hacia el oeste. Y por último, y para cerrar, transmitirles un saludo muy especial de nuestro gobernador, que por razones de agenda en este momento está en Buenos Aires, por eso no ha podido asistir, pero decirles que le manda un abrazo afectuoso desde el corazón, que espera estar prontamente en Villa Unión, para que todos estos anuncios que ha hecho Yamil, y todas las inauguraciones que se han mencionado aquí, se puedan realizar prontamente, y ponerse a disposición de nuestra gente, de esta hermosa localidad de Villa Unión.